Las bancarias hagan caso a esta petición que les está diciendo el Ayuntamiento, que por cierto también la ha mandado el Ayuntamiento de Baracayo, a UDEL, que es la Asociación de Municipios Rascos. O sea que el Ayuntamiento de Baracayo ha mandado un escrito a todos los bancos. A todos y cajas del municipio pidiéndoles que terminen con esos abusos bancarios, efectivamente. Lo decía esta mañana además ahí, en el silla Terú, lo vamos a escuchar ahora mismo, en la concentración de Baracayo, entonces ellos esperan que a partir de esta semana, de la próxima semana, pues las cajas, los bancos, pues hagan caso a esa petición que les hace el Ayuntamiento. Y si no, decían esta mañana que los jubilados lo comuniquen a los responsables de las plataformas, pues para luego estos comunicarlo tras el Ayuntamiento y conseguir que se termine con ese abuso bancario con toda la gente, pero sobre todo con la gente mayor. Desde el Ayuntamiento de Baracayo nos han comunicado que las peticiones de la moción aprobada en el Pleno de Marzo sobre los abusos bancarios ya ha sido enviada a todas las sucursales de Baracayo, así como a las direcciones de esas entidades. También se ha enviado a la Asociación de Municipios Vascos EUDEL y esperamos que en unos días se note una mejor atención en bancos y cajas. Eso nos lo iréis diciendo vosotros y vosotras. Si en una semana acudís al banco caja y veis que no os atienden correctamente de una forma ágil, nos lo comunicáis y iremos viendo lo que podemos hacer. Hay que verles veo yo ahí delante también de las sucursales bancarias, ¿eh? ¿Han dicho todo lo que me lo hicieron? Sí, me acuerdo perfectamente, estoy usando los colegios. Han dicho nos lo comunicáis y ya veremos lo que podemos hacer. Pero bueno, ya tienen ese requerimiento, esa petición del Ayuntamiento de Baracayo, que es una petición a ver que se ha hecho por unanimidad aprobar esa moción por todos los partidos políticos que conforman a la corporación municipal. Así que bueno, ya no sé, yo soy un, bueno, igual algún director de algún banco diría... Igual te dice, mira, si me lo está haciendo el Ayuntamiento, pues no voy a tener a los señores mayores esperando fuera de la sucursal. O igual te dice, mira, es que yo por cuestión de, yo qué sé, de logística de trabajo, de yo también me he visto afectado por la pandemia y por lo tanto, pues hay personal que he tenido que prescindir y por lo tanto, pues no tengo suficiente personal para, no sé, no sé dónde fue el otro día, leí en algún sitio que un banco, muy grande además, que creo que estaban pensando en aplicar, no sé si era un arte o un edificio...